hola digo amigos hoy vamos a aprender a dibujar a felix puncopon de pg boot 2 vamos a empezar aquí por el sombrerito que tiene este personaje si lo hacemos así del lado y vamos a hacer la cabeza grande y cuadrada de los puncopon a felix que ya lo había hecho en mi canal principal en esta versión y en la versión de la tsp vamos a hacer la orejita y vamos a hacer los ojos y vamos a hacer la pequeña nariz hacemos otra bolita para la nariz y otra bolita más pequeña y vamos a hacer los bigotes, le vamos a hacer 3 bigotes en cada lado listo, con el color en este caso voy a utilizar un café terracota y voy a delinear los ojos en la parte de afuera hacemos lo mismo en el otro ojo listo, y con este mismo color vamos a hacer un detalle que va desde la nariz hasta la parte inferior de la cara lo delineamos y vamos a hacerle dos triangulitos en las mejillas listo, continuamos con el cuerpo vamos a hacer la camisa aquí le hacemos un pequeño corbatín vamos a hacer los brazos, los bracitos el brazo derecho y le hacemos unos guantes en el brazo izquierdo en el brazo izquierdo le vamos a hacer una flor que es supuestamente con lo que él ataca a sus víctimas le hacemos las hojitas y vamos a hacer el tallo de la flor le hacemos los dedos esto creo que me quedo muy pequeño la verdad le vamos a hacer las piernitas estamos a pintar el sombrerito de color negro bueno, si les gusta Piggy Wood Piggy entonces denle un gran like si les gusta cómo está quedando este dibujo en su versión Funko Pot de Félix también salió otro personaje nuevo llamado Racer que es como un ratón o una rata robot, cyborg listo, vamos a pintar la orejita de color negro y el ojo derecho vamos a hacer una bolita de color verde verde claro ya que este personaje está infectado y alrededor vamos a pintar de negro suscríbete al canal y active la campanita para que no te pierdas ningún video el otro ojo, el ojo izquierdo lo vamos a pintar de negro todo miren que bonito nos está quedando la nariz también y los bigotes también espero que ustedes lo dibujen en sus casas compartan este video con sus amigos para que ellos también lo puedan dibujar y suban el dibujo a sus redes recuerden que en Facebook, en Instagram en Twitter, en TikTok, en todas las redes me pueden seguir como Dibu Pablo ahí me pueden enviar sus dibujos podemos interactuar ya que todos los dibujos que yo hago los subo a Facebook y a Instagram la fotografía las piernas también las pintamos de negro las piernas también las pintamos de negro vamos a terminar de amigos con este bonito dibujo de de Félix el nuevo Félix de Piggy Booth comenten que este personaje de Piggy con Copot quieren que dibuje empezamos a pintar los bracitos con el color con el que pintamos el borde de los ojos con el terracota en este caso es como un café claro estos telitos de las mejillas también ya vamos a terminar solamente nos queda faltando pintar la rosa entonces pintamos la rosa de rojo y las hojitas el tallo de color verde la hice muy pequeña y no se ve muy bien disculpen dios amigos aquí en los dedos en la punta de los dedos tiene también un poquito de color terracota esto dios amigos hemos terminado nos vemos en un próximo video bye dios amigos